y la música trae noticias también Houston y los problemas la banda va a tener presentación en vivo y nos están trayendo también canciones para compartir el próximo viernes vamos adelantando la agenda del fin de semana se van a estar presentando en Maquena en Fitzroy 1519 barrio de Palermo y vamos a charlar con Vito uno de los integrantes de la banda para que nos cuente un poquito más Vito te saluda Pablo en la patria de las moscas cómo te va cómo estás Vito a ver no te escuchamos creo que estás mutado en la plataforma a ver ahí ahí me escucha ahí te escucho perfectamente te recibimos perfectamente Víctor Vito Parma integrante de Houston y los problemas Vito para arrancar completame a la banda completa todo el a todo el equipo a todo el equipo los músicos bueno Houston es un grupo formado es un grupo de rock hay que decirlo en este caso estamos tocando música más de raíces folclóricas grabamos este tema por eso se llama raíces bueno el grupo está formado por Fernando Carlini en saxo Capitán Dead en el bajo el búho Rocino en la batería el pape Fioravanti en la guitarra yo estoy en teclados y voz y Lautaro Bengochea en percusión y si y algunos invitados siempre se suman bien esta vez este es el equipo que sale a la cancha a jugar los partidos musicales en bueno expliquemos lo de raíces porque en efecto no conocemos a Houston y los problemas a lo largo del tiempo como una banda de rock pero hoy encontramos estos sonidos no que ligan con el tango que ligan con el folclore que ligan con las músicas de la tierra como fue esto exactamente bueno son músicas que nos gustan y o más que nada son heredadas por escucharla de chicos por la familia tenemos en común casi todos los de Houston ese background digamos bueno cuando éramos chicos escuchaba folclore tango yo también toqué tango mucho tiempo entonces nos hizo sentido en este momento hacer desde el rock tirar un centro al folclore y al tango también te cuento los los temas que grabamos esto es un live session que se grabó en vivo tocando toda la banda y se filmó se hizo un videoclip de esa escena de la banda tocando en vivo estas canciones y grabamos samba para decir adiós que es argentino luna pero bueno se hizo muy famosa con la versión de los chalchaleros sobre esa trabajamos después hicimos el olvidado de el duende garnica que bueno también la versión más conocida de la mercedes sosa es una chacarera se toca mucho en los festivales es el olvidado y bueno vino el duende el compositor a cantarla en el videoclip está cantándola su autor y por último grabamos libertango de astropia sola esa que es instrumental bueno esos tres temas es lo que se llama raíces este material bien bien tres tres piezas de diferentes colores no musicales y qué pasa cuando las tocan cuando hicieron la lip session esa bueno para llegar ahí hubo todo un proceso de ensamblar las canciones desayarlas de buscarles una manera son son fieles las versiones pero a la vez tienen algo de ustedes y a la vez me parece que tienen algo de rock si bien no suena el rock hay algo de rock hay sí 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 el rock está porque los músicos de Houston son el 90 y por el 90 por ciento rockeros y bueno lo encaramos de ese lado el sonido y cómo se toca va desde ahí pero bueno si también hay algunas sutilezas de que son más de otros estilos tratamos de respetar los estilos no de los estilos y la forma de la canción pero bueno la impronta ella sale como la impronta del grupo sale inconscientemente por el hecho de estarlo tocando nosotros digamos tienen algunos agregados por ejemplo el olvidado tiene un agregado de percusión pero hecha con un zapateador y con boleadoras que está en escena entre la mitad de la canción esa parte fue agregada y nos gustó mucho como que la participación de peque coria que es un fenómeno otro santiagueño que vino a la sesión para darle un poco más de toque crónico al asunto y bueno eso bien bien y qué pasa con el público van a estar tocando este viernes ahí en en maquena Houston y los problemas van a presentar raíces este disco este este lip session si lo van a presentar en vivo qué pasa con el público rockero que sigue a la banda con estas músicas que ahora ustedes le llevan si la verdad que lo venimos tocando algunas de las versiones ya la venimos tocando libertango dice la verdad que llama la atención primero porque el resto del repertorio de Houston son canciones de rock tipo de rock nacional no sé cómo decirlo en que en que en un estilo de rock la línea de charlie por ahí fito bueno y en un momento aparece esta música y la verdad que llama la atención y les gusta cae bien te quería decir es el sábado en realidad el veinticinco es el recital bien 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 corregimos teníamos la fecha del viernes veinticuatro pero corrijamos entonces sábado veinticinco si en redes se publica en spotify y las redes sociales en las plataformas digitales la música bien el viernes el día anterior y el sábado lo presentamos en vivo en maquena 23 horas se da puerta y después de un rato estaremos tocando en vivo esto que esto nuevo y otras músicas ahí va bueno importante la aclaración dejate redes sociales lugares de la gente puede ir a buscar directamente también la info y además bueno el linkear al disco y a todo su material no perfecto bueno en las redes sociales estamos como arroba houston y los problemas en instagram que es lo que más usamos ahí se publica toda la información información de las entradas anticipadas también que están en venta en paz line también se pueden adquirir ahí en la puerta y bueno en spotify también los nos encuentra como houston y los problemas que hay un disco que salió el año pasado es el material anterior son 15 canciones propias muy bien entonces el sábado el sábado 25 de mayo bueno tiene sentido el 25 de mayo es una fecha patria no tratamos la verdad que esto fue de suerte ese detalle porque cuando nos propusieron tocar el 25 de mayo lo teníamos agendado hace tiempo y queríamos tocar en maquena es un lugar espectacular para tocar en vivo muy lindo suena muy bien somos muy amigos del lugar bueno esa fecha estaba agendada te diría desde el verano y teníamos la intención de hacer este material y bueno le metimos pata para llegar y que se pueda presentar el mismo día que tiene sentido que sea un 25 de mayo un centro la a las raíces argentinas musicales ahí está buenísimo no va a haber pacto político pero si va a haber pacto con con la música no el 25 sí 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 no no va a haber pacto político así como un patriotismo musical digamos somos militantes de la música nosotros ahí va excelente me quedé enganchado con con el abordaje de las canciones y pensaba habito en libertango que es una pieza de piazzolla que en su momento bueno tuvo muchas críticas desde adentro del tango lo trataban de de irrespetuoso del tango eso no es tango le decían lo acusaban de rockero a piazzolla sí que qué les pasa a ustedes yendo a esa canción bueno está un poco eso que decís es así y pasó en su momento y calculo que esto no le ha pasado nada bien yo soy muy fanático de personas de chico leí biografía esto grabar esto la verdad que a mí me y que haya quedado así me puso muy contento de hecho daniel el hijo de astor el hijo escuchó la versión y nos nos tiró muy buenas críticas cosa que nos entusiasmó muchísimo si astor pasa que él se había plantado de ese lado y quería que reconozcan su música como tango y eso era como realmente cayó medio fuerte por ahí si se hubiera encarado de como bueno es música y tiene tiene bandoneón y tiene elementos del tango pero bueno ahí se generó un encontronazo y era fue un revolucionario digamos de la música y le costó no sé si en vida él pudo pudo ver lo que hoy sucede con su música no sé si llegó a ver lamentablemente bueno es música popular no en las tres canciones que eligieron ustedes para para versionar son canciones que ya no importa quiénes son los autores no son canciones que que permanecen vivas porque la sigue haciendo los músicos la siguen haciendo en todos los lugares del país y me animo a decir del mundo también a lo largo de los años bueno y houston y los problemas son uno de estos artistas y músicos que toman ese legado vamos a cerrar la charla habito con samba para decir adiós con una de las versiones que tienen en el live session reitero bien la información claramente es el 25 de mayo sábado a las 11 de la noche en maquena la presentación bueno de samba para decir adiós que me existirá un mini prólogo de lo que es la canción o la versión de samba bueno de samba para decir adiós es una de esas canciones que guitarra vamos con el búho que es el baterista fue con el cual empezamos este grupo las composiciones y todo y es una de esas canciones que guitarra vamos en los asados y eso porque la letra si prestan atención la letra habla de bueno de argentino luna que que le dice a la mujer oa su compañera que que no puede no puede con la estructura familiar y que se va a ir a tocar y que se va a dedicar a la música le dice que la ama se lo dice muy bien pero le dice mira yo ahora me voy a ocupar de esto que me está haciendo sentido en mi vida y y tengo un fuego que no puedo apagar y le voy a meter a esto así que te amo pero bancame eso se lo dice en esta canción y a nosotros eso no hace sentido en este momento la verdad a quien no le pasó diría alguien por ahí vito te mandamos un abrazo gigante abrazo y muchísimas gracias por favor houston y los problemas el sábado 25 de mayo en maquena presentando esta live session bueno samba para decir adiós en clave de rock por la banda de buenos aires sonando presentando estos temas que tienen que ver con el tango y el folclore nacional traídos a esta escena de nuestra música urbana también suena en la patria de las moscas entonces houston y los problemas con samba para decir adiós niña que un día te di promesa de amor entonces yo no sabía este destino cantor entonces yo no sabía perdona este destino cantor te amé no puedes negarlo conmigo te llevaré ya recuerdo en mi canto en sambas te nombraré ya recuerdo en mi canto mi cielo en sambas te nombraré cuando recuerdes la samba que esta noche te canté abrazado a mi guitarra solo recuerdo seré no llores niña no quiero perdonar otra promesa no haré no llores niña no quiero verte esta noche llorar quisiera quisiera pero no puedo todo este fuego apagar quisiera pero no puedo mi vida todo este fuego apagar tú tienes otro destino naciste para querer yo voy por otro camino ya no me puedo volver vamos por otro camino cantando cantando ya no podemos volver cuando recuerdes la samba que esta noche te canté abrazado a mi guitarra solo recuerdo seré no llores niña no quiero perdonar otra promesa no haré no llores niña no quiero perdonar otra promesa no haré no llores niña no quiero perdonar que no no fué no 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 Gracias por ver el video.